Para atender oportunamente al acelerado crecimiento urbano y poblacional de la ciudad de Cancún con servicios de calidad, Aguacán destinará una inversión de 221 millones de pesos para la ampliación y modernización de las plantas de tratamiento. La planta de tratamiento norponiente, que actualmente cuenta con una capacidad de tratamiento de 200 litros por segundo, crecerá gradualmente hasta llegar a tratar más de 400 litros por segundo para beneficio de más de 450 mil habitantes de la zona. Del mismo modo, con una inversión de más de 155 millones de pesos para este 2023, se trabaja en la construcción de la planta de tratamiento Polígono Paraíso, que tiene como objetivo sanear la totalidad del agua residual generada en el polígono norponiente de la ciudad de Cancún. En materia de agua potable, una de las principales acciones está destinada para el sur de la ciudad, donde con una inversión de más de 77 millones de pesos se realizarán las acciones en alineación a las obras federales, como la modernización de la avenida Colosio, Puente Ninchupté y Avenida Chacmol. En infraestructura de alcantarillado sanitario, se cuentan con avances importantes en las obras y proyectos, que este año recibirán una inversión total de 81 millones de pesos, en los que destacan la introducción de red de a Tarjeas y descargas del sector F en el Polígono Sur. Año con año, Aguacán proyecta acciones que contemplan el crecimiento del municipio, con un visión de futuro, consolidando su plan de desarrollo en obras de mantenimiento, ampliación de coberturas, modernización de la infraestructura hidráulica y mejora del servicio. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.